Por todo, o sea, el terreno de juego es la más grande, pero por todo. La verdad que hoy vengo como muriño, vengo con papeles, como muriño aquel día que apareció en la rueda de prensa, porque, bueno, el comentario que teníamos hoy en el vestuario, no, porque hoy no nos hemos podido ni cambiar en un vestuario, nos hemos tenido que cambiar en medio de la calle, la verdad que el comentario era que ahora que está de moda esto de las series que están haciendo algunos jugadores, que realmente lo que llevamos nosotros aquí en dos meses y medio, solo dos meses y medio da para hacer una serie, porque la verdad que todo lo que nos está sucediendo, y lo tengo aquí escrito, son un montón de circunstancias, ¿no? Al final, nosotros llevamos 65 sesiones con la de hoy de entrenamiento, 65, de las cuales una, solo una, hemos entrenado en el campo, una. Y entrenamos en el campo porque teníamos un campo alquilado, porque al final el San Fernando paga a los alquileres por no tener su campo ahora mismo en condiciones, ese campo que hablamos estaba cerrado y tuvimos que venir aquí. Eso se nos ha echado en cara. Desde el mantenimiento del campo se nos ha echado en cara que hemos entrenado un día, un día en el campo de fútbol. O sea, que lo hemos empeorado. Cuidado, ¿eh? O sea, un campo que está lamentable porque un día el San Fernando entrena, lo ha empeorado. A esto le sumas que hemos tres sesiones con la de hoy, tres. Un día fuimos Novos Antipetri, el campo cerrado, no entrenamos. El equipo no entrenó porque no tenía dónde hacerlo. Un segundo día en Chiclana, que el campo se presenta, o sea, el equipo se presenta, llegamos ahí, el campo está cerrado. Tenemos que modificar todo, venir aquí rápidamente para entrenar, muy a pesar del ayuntamiento parece ser, en el campo porque no teníamos otro sitio donde hacerlo. Hoy vamos a Costa Ballena, las instalaciones cerradas, los jugadores y el cuerpo técnico, donde yo me incluyo, evidentemente, cambiándonos a la intemperie, donde los jugadores y el cuerpo técnico habíamos decidido incluso no entrenar, porque, claro, el jugador donde se ducha, estamos a 60 kilómetros de casa, no es lo mismo que si entrenas aquí en el Gómez Castro y vienes aquí a ducharte. Al final son cinco minutos de coche, pero claro, ya son muchas, ¿no? Si a todo esto le sumas que vas al gimnasio y solo te dejan entrar de cinco en cinco en el gimnasio. Al San Fernando no dejan entrar de cinco en cinco en el gimnasio. Ahí entraron seis jugadores, seis, y se monta la de San Quintín porque han entrado seis jugadores en vez de cinco. Cuando hay otras asociaciones, equipos, clubes que entran con más personal a utilizar las instalaciones. Que recuerdo que el San Fernando paga las instalaciones. Que nadie nos cede... O sea, el San Fernando no es un privilegiado, ¿no? El equipo de fútbol tiene gratis el campo, tiene gratis las instalaciones. No. San Fernando paga las instalaciones y somos usuarios los cuales pagamos. ¿Por qué no tenemos los mismos derechos que el resto de usuarios? No lo sé. Nosotros tratamos de hacernos a las reglas que ellos nos ponen. Oye, vamos a intentar partir el grupo los martes, perdón, miércoles. Vamos dos grupos al gimnasio, diez y diez. Pero si no, tenéis que utilizar de cinco. Tratamos de seguir esas reglas. Se nos echa en cara y se nos monta que solo podemos ir cinco. Bueno, es una cantidad de cosas que... Bueno, tengo aquí apuntado, pero al final es... Todo esto le sumas que tenemos el peor campo, no de la categoría. El peor campo a nivel nacional, seguro, seguro, de cualquier categoría. No hay un campo en tercera división de los 18 grupos que esté en lamentables condiciones como está este. Y el problema es que llevamos dos meses y medio desde el 17 de julio que empezamos a entrenar a día de hoy, que es 1 de octubre, y el campo está peor. El campo está peor. Yo no tengo ni idea de mantenimiento. Ni idea. Pero no entiendo que en dos meses y medio, sin que el equipo toque el campo, el campo no mejore, ni una sola brinda de... Pero vamos, nada. Ni un metro mejora. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene que hacerse cargo de esto? O sea, ¿por qué el equipo tiene que estar entrenando fuera, donde no tenemos rutina, donde no tenemos campos, que estamos cambiándonos a intemperie, suspendiendo entrenamientos porque no es culpa del club en ningún momento. Es culpa que nosotros tenemos que salir de nuestro... Entre comillas, lo de nuestro. Por lo menos lo pagamos y podemos considerarlo nuestro. De nuestro entorno, tenemos que irnos a 120 kilómetros cada día para que luego encima las instalaciones estén cerradas. Bueno, lleva un momento que cansa. Hoy es la gota que coma el vaso porque ahora la cosa va muy bien. Y como ha dicho, el equipo va líder, todo es muy bonito, pero yo creo que las denuncias hay que hacerlo ahora. Porque cuando pierdes puede venir el... ¡Hostia, la excusa! No, la excusa no. El equipo, estamos cuerpo técnico y jugadores, el grupo, estamos hartos. Y esa es la palabra, hartos. Porque no se puede entrenar en estas condiciones, no se puede ser... Aquí decimos, el club tiene que tratar de fomentar, de crecer en estructura. ¿Qué estructura podemos crecer si no podemos? Si no se puede generar esa estructura, no podemos tener un funcionamiento normal de club, no lo tenemos. ¿Quién es el culpable de todo esto? Yo no tengo que buscar culpables. Lo único que quiero es solución. Y llevo dos meses y medio y nadie nos ha dado una solución. Han puesto plazos al campo que no se han cumplido. Ahora mismo me preguntabais cuándo va a estar el césped artificial. Pero si es que qué fecha voy a dar. Si a mí me pueden prometer que está dentro de dos semanas. No me fío. No me lo creo. O sea, yo no me lo creo ya las fechas de nadie. Yo solo tengo que venir, entrenar y competir. Es lo que trato con mi equipo. Pero es que tampoco puedo entrenar. Como es el caso de hoy, como hace dos semanas en Chiclana o como hace cuatro nuevos Antipetri. No puedo entrenar. Entonces llega un momento que ya harta. La gente tiene que saber lo que está pasando este equipo. Que luego ha hecho un grupo que en las malas circunstancias eso fomenta la unión del grupo. Pero que como las cosas vengan torcidas, cuidado. Cuidado porque la gente está harta. Y eso puede ser perjudicial para nosotros. Ya hemos terminado. No, hombre. Es que llega un momento que... Joder. La gente tiene que saber. Es un líder. Todo es flor de... No, no. No es la realidad. La realidad es totalmente diferente. Totalmente diferente. Mañana jugamos. Mañana jugamos. Sí, sí, no. Pero claro. Es que mañana jugamos y el domingo competimos. Si tú ves el entrenamiento de hoy... El entrenamiento de hoy es el peor de los 65 sesiones que llevamos. El peor. Tú no afrontas un entrenamiento de la manera que toca. Y mañana jugamos. Y jugamos un partido importante. En el cual lo vamos a afrontar como lo vamos a afrontar. Pero es un partido importante. Como cualquier partido que va a disputar el San Fernando en cualquier competición. Partido importante. Pero bueno, el entrenamiento ha sido el que ha sido. Tenemos un partido mañana, como decimos, que es a un solo partido. Tenemos un partido del domingo fundamental para nosotros. Y bueno, pues lo afrontaremos. Y que nadie dude que el equipo mañana va a competir. Que va a hacer lo que tiene que hacer. Que va a ver la cara B una vez más. Después de jugar un partido como jugamos en Badajoz. Pues vamos a ver la otra cara. Pero el equipo se va a poner el mono. Y que nadie dude del compromiso que tiene el equipo. Que lo va a volver a demostrar mañana y lo demostrará el domingo. ¿Qué ha pasado con el trinidad? No, hemos ido a Costa Ballena y las instalaciones... Bueno, lo que es el césped estaba abierto. El vestuario, lo que le llaman vestuario, que son 3 metros cuadrados, estaba cerrado. Duchas, no había duchas, no hay baños. Bueno, pues ya te digo, nos hemos tenido que cambiar en la calle. Como cuando yo iba con mis amigos, que tenía 15 años, con las botas y me iba al parque. Nos poníamos las botas en el parque, pues exactamente lo mismo. Bueno, pues ya era una oportunidad para... Para... Bueno, lo que te va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Al final del partido, lo dije ya la semana pasada, nos viene muy bien para esto. No, yo no quiero que ni el jugador ni la gente tome. No, es una competición que... No, no, no. Ni tampoco a los que hasta el momento han estado jugando, les he prometido que van a jugar esa competición. Porque lo que yo quiero que mañana... Yo quiero ver mañana. Yo quiero ver a los jugadores que menos oportunidades les he dado yo, los quiero ver mañana. Y los quiero ver porque están entrenando sensacionalmente bien, igual que el resto de compañeros que están entrenando muy bien. Entonces, los quiero ver mañana. Y mañana es un partido para ver el nivel de ciertos jugadores, para ver si los podemos meter en los siguientes partidos, ¿no? No es que nosotros tiremos la competición y que no confiemos en los que van a jugar. Todo lo contrario. Me interesa mucho porque están entrenando muy bien y los quiero ver en un partido de competición. Y mañana es un buen partido para ver a estos. O sea, que mañana es un buen partido para ver a los jugadores que van a jugar mañana. Bueno, teniendo en cuenta que Isma Gallar está sancionado y no puede jugar esta competición porque le he sancionado con Marbella esta competición, pues ahí te doy pistas de que probablemente un jugador tenga que repetir. El resto, muy probable, veréis pocas caras parecidas a las que visteis el otro día en Badajoz. Primer punto y fundamental porque quiero ver a estos otros, porque creo que están entrenando sensacionalmente bien y no es lo mismo entrenar que competir. Y mañana tenemos un partido de antón rival complicado, que viene haciendo las cosas bien, que ha ganado su fase provincial, la ha ganado y mañana va a competir con nosotros y es un buen partido para ver a este tipo de jugadores. Hablábamos de Arroyo. Nosotros cuando nos tocabas, te gustaba por el tema de que viene de Formentera y tal. ¿Qué has visto y has estado? No, hemos visto tres partidos. Yo la verdad que he visto tres partidos de la Arroyo. Un equipo con un esquema que al final vienen aquí y pueden cambiarlo, porque ellos también saben, seguro van a saber cómo está el estado del terreno de juego y probablemente puedan cambiar algo. Pero ellos tienen un sistema claro definido de lo que están jugando en Liga, que es un 4-1-4-1, con gente arriba muy dinámica, son gente pequeña dinámica lo que juega por fuera, son gente dinámica, hay mucha movilidad, atrás una línea muy fija, donde no son laterales muy profundos. Un equipo que ha empezado bien la temporada, que ha cambiado mucho el año pasado. El año pasado estuvieron cerca de las posiciones de descenso, este año han querido darle un salto de calidad y la verdad que tiene gente con cositas delante, ya tengo que tiene movilidad y calidad. Y luego es un equipo solidario, sólido, defensivamente lo hace bien, se junta bien en un repliegue medio, lo que hemos visto hasta el momento. Ha ganado el Cacereño, que Cacereño le ha ganado dos veces, le ganó en Copa Federación y le ha vuelto a ganar en Liga, con lo que tiene cosas y, como os dije, yo tengo esta experiencia de un equipo, entre comillas, o por lo que la categoría dice, inferior, como son ellos, vendrán súper motivados, quieren demostrar en esta competición que tienen posibilidades de hacer algo importante y hay que tenerlo muy en cuenta al arroyo.